... Buenas tardes y empecemos la jornada de tarde de esta segunda jornada aquí en Málaga de debate sobre el boicot, desinversiones y sanciones. He presentado, me ha tocado a mí la tarea de modelador. Voy a presentar rápidamente, que vamos con un poquito de retraso, también por parte de la organización, disculpar este retraso, pero por lo visto en la jornada de mañana se ha demorado más de la cuenta. Los ponentes tenían la sana costumbre de comer al mediodía y, bueno, al final ha ido un poco demorándose todo y normal en este tipo de encuentros y de jornadas, ¿no? Con nosotros hoy nos acompaña la mesa Magali, empiezo de derecha a izquierda, que es la primera ponente que va a intervenir. Ella es la coordinadora de la Red Cup en España y también la representante de la ESP, que es la Red Cup a nivel internacional. Después de Magali intervendrá también Héctor Graff, profesor de la Autonómica de Madrid en Antropología y me explicará algo más del boicot académico, de la parte del boicot académico en el Estado. Y, por último, tenemos la presencia, que está mal, creo, ¿no?, en el víctico aquí, de Jorge Ramos Tolosa, que también nos acompaña, del País Valenciano, que, bueno, nos va a avanzar un poco sobre lo que es el boicot institucional en el Estado español y también, pues, bueno, él participa con su tesis doctoral en investigaciones con el papel de la ONU después de la ANAPA con relación al tema Palestina y, bueno, sin duda uno de los especialistas también que tenemos hoy esta tarde, el privilegio y la suerte de estar. Yo, por último, pues, soy Juan, Juan Hidalgo, pertenezco a la Coordinadora Andalucía con Palestina, vengo de Córdoba y, bueno, un placer hoy estar con todas y todas vosotras y con la gente que aquí me acompaña en la mesa. Sin más, mi relación, Magali, nos va a mostrar una pequeña previsión para introducir el tema. Muchas gracias. Gracias, Juanito. Juan, Juanito. Gracias, Juanito. Bueno, pues, a ver, la presentación, lo siento para las personas que van a estar también en Sevilla, porque, bueno, pues, como hay dos eventos, tenemos la suerte de tener dos eventos consecutivos organizados en Andalucía, donde el BDS, en este caso, pues, tiene un lugar central, porque son conferencias de debate sobre BDS, bueno, jornadas de debate sobre BDS, pero también en el marco de la conferencia organizada por el Comité de Naciones Unidas por los derechos inalienables del pueblo palestino, que se van a celebrar el día 2 y 3 en Sevilla, pues, hemos sido invitados como Rescopa a intervenir y a presentar nuestro trabajo, que también, pues, yo creo que es una otra muestra de cómo está avanzando el BDS también a nivel institucional. Bueno, seguramente, como tenemos los talleres mañana, hay mucho que se va a quedar en el tintero, hay muchas actividades, acciones y demás que se han realizado en los territorios que aquí no voy a poder reflejar, espero no hay susceptibilidades, pero, bueno, hemos sido muy, muy, muy activos. Como Rescopa, pues, hemos crecido, hay organizaciones nuevas que se han incorporado, hay nuevos grupos de BDS que se han creado, hemos tenido mucho trabajo, pues, en los distintos ámbitos del boicot y, bueno, pues, haciendo un repaso a lo que hemos venido haciendo, pues, siempre hay algunas acciones que no podemos, que no puedo recordar o que, en fin, que luego en los talleres mañana podremos debatir, ¿no? Bueno, primero, señalar que, siendo el año 2014 el año internacional es el de la Conpalestina, pues, no podemos, sino, pues, en fin, la foto lo cuenta todo, ¿no? Es dramático que, habiendo declarado Naciones Unidas el año internacional es el de la Conpalestina, pues, no haya sido capaz de poder fin a la masacre, al genocidio y a la destrucción que hemos podido ver este verano algunas personas, pues, como Manu aquí se han dado en primera persona y el resto, pues, a través de las imágenes que nos han llegado en las redes sociales y por televisión. Bueno, si os acordáis, en la reunión que tuvimos aquí en Málaga hace, pues, ya un poquito más de seis meses, nos habíamos fijado un plan de trabajo y una de las fechas también que queríamos resaltar era el aniversario, los diez años, de la sentencia, bueno, el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que, pues, concluyó a la ilegalidad del muro de anexión y de apartheid, el muro de la vergüenza construido por Israel en Palestina y también, pues, ver cómo el incumplimiento es de la opinión de un dictamen, bueno, la opinión de este órgano judicial de Naciones Unidas, pues, quedó siendo papel mojado, ¿no? Esto fue el 9 de julio, teníamos varias acciones previstas en distintos territorios, concentraciones, algunas acciones también, una acción en el Congreso de los Diputados y creo que, pues, coincidió también, coincidía también con el lanzamiento de la campaña Yo no compro aparte, con los vídeos que están colgados en la página web, donde, pues, se agradeció la participación de muchos grupos de BDS, organizaciones desde los distintos territorios en los distintos idiomas del Estado y, bueno, pues, el estallido de esta ofensiva israelí sobre Gaza le restó un poco de protagonismo a los diez años de la sentencia, ¿no? Y en muchos territorios lo que hicimos, pues, fue aprovechar las convocatorias que habíamos lanzado y los permisos que habíamos solicitado por organizar concentraciones para también denunciar este ataque que, pues, que tenía, que presentaba todas las señales de ser lo que luego fue, ¿no? Que fue un ataque masivo. Reconocíamos también que, a los diez años del fallo, pues, algunas cosas se habían conseguido en coordinación con los movimientos de solidaridad en distintos países de la Unión Europea. A escala europea, en julio de 2013, las directrices de la Unión Europea sobre la elegibilidad de las entidades israelíes y sus actividades en los territorios ocupados por Israel en junio de 1967, que son las famosas directrices que impiden la financiación con dinero europeo de entidades basadas con domicilio en territorio ocupado, entidades israelíes, en asentamientos, y de las actividades que se realicen en estos asentamientos. También las recomendaciones aprobadas por distintos gobiernos de países europeos a empresas y particulares publicadas a modo de información, ¿no? Lo triste es que esta información, pues, no es casi accesible, porque aparece muy escondida, colgada en las páginas web de los ministerios de asuntos exteriores, pero cualquier empresa que vaya a ver la ficha de Israel, pues, no la encuentra, ¿no? Y ahí hay una labor que, evidentemente, de ocultamiento de esta información que podría constituir para muchas empresas, pues, un freno importante a la hora de establecer vínculos de cooperación, de comercio o de financiación, de inversión en empresas israelíes, porque sabemos que los productos israelíes entran y muchos de los servicios también, pues, entran o se comercializan como fabricados o producidos en Israel cuando realmente lo están, lo son en asentamientos ilegales, es decir, en vulneración de la guerra internacional, pudiendo constituir, pues, un riesgo, traer consecuencias jurídicas, económicas y de imagen para las empresas que se dediquen a este tipo de cooperación. Y, finalmente, un tercer punto, el no reconocimiento de los certificados israelíes de productos veterinarios fabricados en colonias israelíes, que esto es un primer paso también. Ha habido unos cuantos mensajes que hemos escuchado, ¿no?, que los distintos productos, principalmente veterinarios, pero también algunos de la agricultura que no sean veterinarios, no iban a poder entrar en el mercado europeo. Esto se debe a que no se reconoce, que la Unión Europea no puede reconocer la certificación de una entidad realizada por una entidad israelí sobre un producto en un territorio que es un territorio ocupado. Es decir, no tiene más…, no es una prohibición como tal de la entrada de los productos de los sentamientos. Algunos, por lo tanto, algunos logros en el ámbito europeo, pero, a pesar de esto, por la frustración de ver que decenas de resoluciones de Naciones Unidas, decenas de informes del relator especial para los territorios ocupados, misiones de investigación, un dictamen del máximo órgano judicial de la Comunidad Internacional, que es el Tribunal de la AIA, y los gobiernos del mundo no han podido poner un término a la expansión colonial, limpieza étnica y el apartheid en Palestina. Y entonces, pues nosotros y nosotras, las personas y organizaciones de la sociedad civil, yo creo que este verano, y lo estábamos hablando con unas compañeras a la hora de la comida, sí que hemos demostrado que no solamente nos indignábamos, pero que también podíamos coordinarnos y tener una respuesta firme, no solamente en las calles, pero ya con mensajes claros, con manifestaciones como la que vemos, que además el cartel creo que salió de País Valencia y al final se extendió a muchas ciudades del Estado con un mensaje bien claro, manifestación unitaria pidiendo el boicot a Israel. Y luego, pues muchas muestras también de solidaridad en este sentido, que se enmarcan dentro de la campaña BDS, como banderas, pancartas, que aparecieron en las autopistas por el acceso a Madrid, esto es en Málaga, también las hemos visto en Sevilla, en Valladolid, en Gijón, en fin, que conforme pasaban las semanas, conforme íbamos contando los muertos y las muertas, pues también crecía la indignación y estos posicionamientos a favor del boicot, pues han adquirido una gran visibilidad. Nuestra web, también hay una en catalán, BDS Cataluña, también está la de BDS Valencia, en fin, yo creo que hemos hablado de la que se está gestionando desde Madrid, pero que tiene una proyección internacional. Ah, pues falta una T. Pues es boicotisrael, muy bien, me enojo, boicotisrael.net. E intentamos, y ahí tenemos a Cete aquí sentado, al que tenemos que agradecer y reconocer todo el trabajo, porque yo creo que en poquito tiempo hemos convertido esta página en una página de referencia. Lo digo también que por el tema del idioma, pues también es una ventana sobre América Latina, que, bueno, pues la ventaja que tiene el castellano sobre el catalán u otros idiomas del Estado, pues que esto nos permite también dar a conocer e intercambiar con países latinoamericanos. Siguiente. A ver, nuestra campaña, que también nos ha valido, pues, bueno, ha traído varias acciones puntuales, muchas de ellas este verano también, al calor del genocidio que se estaba perpetrando en Gaza, con los productos de Yo no compro aparte. Hemos extendido un poquito el número de productos. Si os acordáis, en diciembre del año pasado, de cara a las navidades, habíamos seleccionado una lista de productos, pero la hemos ido ampliando, pues porque hemos visto primero que había productos, digamos, pues más comunes, ¿no?, de consumo más habitual, pues como las frutas, las hortalizas y demás, que no teníamos recogidas en los productos de Yo no compro aparte del de diciembre. Y también algunos que nos venían recomendados por el BNC, por la campaña internacional, ¿no? Por ejemplo, pues los voy a mencionar, porque es importante que los tengamos ahí bien estudiados. Entonces, pues están los frutos y las hortalizas frescas, pipas y demás fabricados en Israel, con algunos logros puntuales, pues por ejemplo, supermercados donde han ido retirando algunos productos fabricados en Israel. Y además las redes sociales empezaron a contestarnos a la primera, ¿no?, que era como en el pasado, al enviar mensajes a un supermercado o a un distribuidor denunciando que estaban distribuyendo productos fabricados en Israel, pues o bien no teníamos ninguna respuesta, directamente no nos contestaban, o bien la respuesta, pues no era tan clara, ¿no?, tan directa y tan pronta. Ahí sí que hemos visto, pues supermercados que nos contestaban negando la información que les estábamos dando, ¿no? Y, pues por ejemplo, en el caso de, voy a hablar de un caso que es el ahorra más, que lo tengo en mi barrio, pero que todo el mundo tenemos, pues algunas pequeñas victorias de este tipo, donde al final retiran los dátiles de origen israelí que estaban, que se vendían al granel. Bueno, algunas, como vemos ahí, varias marcas las comercializan y yo creo que eso sí que se ha notado en las charlas que hemos dado este verano, había mucha gente que preguntaba por los productos frescos, ¿no? Los dátiles Mejul, que eso sí que es una campaña que ya venimos trabajando en distintos territorios. El Agua Edén, con alguna victoria, como pues la retirada del Agua Edén en comisiones obreras de Valladolid, que no sé dónde está Enar, pero ahí sí, ahí, que después de tres años, pues se ha logrado. Sodastream, que pues ha tenido una proyección internacional, entonces ahí hemos tenido menos trabajo local. Los génericos TEBA, que esto es un nuevo producto que hemos incorporado, que además, gracias al acuerdo que hay a escala europea, que se llama el AKA, no sé si os acordáis de esta campaña que lanzamos hace un par de años, no, en 2011, con la coordinación europea, con la SCP, lanzamos una campaña de cartas a miembros del Parlamento Europeo, porque se estaba negociando este acuerdo que permite la entrada de productos industriales, en este caso farmacéuticos israelíes, sin ningún tipo de prueba adicional, ¿no? Los fármacos israelíes entran sin ningún tipo de análisis o de prueba de certificado, porque Europa considera válidas las que se realizan en Israel. TEBA, que es un genérico que se encuentra en muchísimas farmacias, entonces, pues eso, también es una campaña que hemos decidido acoger y desarrollar este verano. Bueno, los cosméticos premier, ahí sí que estamos ya acostumbrados a ellos, además están en casi todas las estaciones de Renfe, están aquí en Málaga, están en Atocha, están en Barcelona, en fin, y en muchas tiendas también individuales, productos fabricados en territorio ocupado. Hay una acción que realizamos este verano bastante vistosa, que además en la propia estación de Atocha, donde, pues por una vez, dejaron llevar a cabo la acción, pues estuvimos casi 45 minutos sin que nos pilleran que saliéramos, ¿no? Ahí veníamos, pues habíamos hecho un esfuerzo de preparación con maquillaje y demás, y ahí tenemos otra acción que también se hizo, esta si no me equivoco fue en Bilbao, ¿verdad? En Bilbao, también frente a la tienda de Premier, los juguetes Imaginarium. Aquí en el grupo de Sevilla, trabajo ahí muy en profundidad los productos de Carrefour, identificando casi una decena de productos fabricados en Israel. Y luego también hemos incorporado, siguiendo en ello al BNC, hemos incorporado ya campañas internacionales, marcas que no son israelíes, pero que sí son acusadas de colaborar en violaciones del derecho internacional, como es HP, al abastecer de mecanismos de vigilancia el muro de la apartheid, Caterpillar, pues porque tristemente ya sabemos que hace años que sus máquinas son utilizadas para destrozar, demoler casas, algunas máquinas que fueron fabricadas a drede, desarrolladas a drede para ello. Y bueno, aquí una concentración en Cataluña, donde tenemos al compañero Jorge, que tiene que estar aquí sentado en esta mesa, pero que ha sido gratamente sustituido por otro Jorge. Y el boicot cultural, pues yo creo que gracias al trabajo que se realizó con campañas gordas, como la campaña de Serrat y Sabina, la campaña contra Muñoz Molina y luego la publicación, bueno, contra Muñoz Molina, es la ciudad ocupada por los mismos que le entregaron el premio en mano. Y gracias a esta publicación y al compromiso de muchos artistas, intelectuales, cantantes y, en fin, mundo de la cultura y de la academia, pues hemos sacado un poco a la luz lo que significa la colaboración con el Estado israelí como una complicidad en el crimen de Abarth Heid. Yo creo que esta frase de Beatriz Jimeno es muy útil, es un argumento, bueno, desarrolló un argumento bastante útil cuando tenemos que rebatir los argumentos, por ejemplo, de un Muñoz Molina, que decía cuando le pedíamos y cuando varios artistas, intelectuales y escritores le pedían que no, no, no fue a recoger este premio, él decía no, pero es que dentro de la sociedad israelí hay gente, hay personas que están en contra de la ocupación de los territorios. Entonces, lo que dice Beatriz Jimeno es que en la Sudáfrica racista había muchos blancos que no eran racistas y que militaban contra el racismo, que se juzgaban la vida en la lucha contra el apartheid y no por eso se dejó de boicotear ese país, de denunciarlo internacionalmente. Lo que se juzgaba eran políticas de Estado. El reconocimiento y la pluralidad ideológica de los blancos no impedía ni desaconsejaba el aislamiento internacional del país. Su boicot en todos los ámbitos posibles, deportivos, culturales, empresariales, políticos, etc. Esto es aplicable a Israel, que haya israelíes que están en contra del apartheid contra el pueblo palestino no invalida la campaña del boicot cultural contra Israel, todo lo contrario. Nos da más razones para acabar con este sistema de apartheid. Un argumento que además desarrollan mucho los compañeros y compañeras de boicot from within. Bueno, pues Mayumana, que pues nada más que ayer los compañeros de Córdoba se reunieron 35 personas pero yo creo que Mayumana ha pasado por casi todas las ciudades del Estado. Entonces, sí que es una campaña que venimos desarrollando con cierto éxito, con capacidad de convocatoria y que, bueno, pues por lo menos si no les hace desistir de venir a limpiar la imagen del Estado israelí en nuestras ciudades por lo menos pues estamos ahí denunciándolo, ¿no? Y luego el boicot académico, ya lo hemos mencionado antes, el 15 de mayo con motivo del aniversario de la NACBA. Bueno, en aquel momento eran 1.200, luego la cifra subió a 1.300, creo que ya estamos, pues no sé exactamente la cifra, Héctor ya lo comentará mejor. Y también algunas acciones de boicot que yo creo que es importante resaltar porque son acciones que van directamente a denunciar la complicidad de las instituciones tanto académicas como la administración pública, gobiernos locales, regionales con el Estado israelí. Eso, por ejemplo, directamente un limpiado de imagen del Estado israelí con una ponencia en el Congreso de Waterloo que tuvo lugar el 21 o 22 de octubre en la Universidad de Alicante, ¿dónde era? ¿Dónde era? En la Diputación. Ah, en la Diputación, directamente, más bonito aún. En fin. En la participación y la participación de la Universidad de Alicante, en la Universidad de Derecho. Vale. A parte de agua, en la Universidad de Alicante, agua, en la Universidad de Derecho, pero el espacio era la propia Diputación. En la propia Diputación. Bueno, hay un vídeo que recomiendo que lo busquéis en el YouTube donde se ve un poco la acción dentro y fuera, bueno, fuera y luego dentro de denuncia que es una de las imágenes y se encuentra fácilmente. Poneis ahí Waterloo, boicot Israel y, bueno, lo más fuerte es que la ponencia israelí era sobre el milagro del agua en Israel, obviando pues toda la explotación y los abusos y la vulneración del derecho internacional que en el ámbito de la gestión y del control del agua se están perpetrando en Cisjordania y en Gaza. Pues el señor, el periodista Enrique Ciberman recibió además el premio del Congreso, ¿no? El premio del Waterloo 2014. ¿El agua y los derechos humanos? De derechos humanos y agua. Bueno, fantástico. Bueno, el boicot deportivo, como sabéis, siempre ha sido, pues, un poquito en respuesta a los eventos deportivos que se van haciendo. Entonces, yo caí con un pequeño, bueno, con varios problemas que hemos tenido debido a la ley de deporte, que es verdad que la ley de deporte, pues, nos sitúa en una situación de cierta vulnerabilidad porque las multas suelen ser bastante consecuentes, ¿no? Cuando tenemos que hacer frente al pago de, pues, multas de 3.000 euros por persona, pues, suele ser bastante complicado, pero la verdad que hasta la fecha yo creo que se ha gestionado desde los grupos locales y, bueno, pues, por lo menos en el caso de BDS Madrid teníamos tres multas y de momento dos ya están resueltas y una creo que era pendiente de también, vamos a ver, bueno, no vamos a lanzar gritos en el cielo, pero bueno. Y luego, como sabéis, pues, este vídeo, el lanzamiento el 9 de julio y que fue, pues, que fue también, pues, el preludio a las movilizaciones de este verano en todas las ciudades. Digo más de 100 movilizaciones porque no las he podido contar. Sé que el mapa de donde informábamos de las distintas acciones en los distintos lugares del Estado al final se nos desbordó y teníamos a veces 40, más de 40 acciones el mismo día, casi a las mismas horas en ciudades y pueblos del Estado. Nos llegaban incluso información de grupos a los que no conocíamos. Y, pues, siguiendo un poco el calendario de fechas, pues, el 29 de noviembre de 2014, que es mañana, pero bueno, ya lo estamos lanzando, el lanzamiento del sello Espacio Libre de Apartheid Israeli, que es una…, bueno, estamos cumpliendo lo que teníamos acordado. En nuestra última reunión dijimos que íbamos a lanzar después del verano un sello que permitiera a comercios, empresas, centros culturales, centros sociales autogestionados u ocupados, escuelas, colegios, departamentos de universidades, municipios, partidos políticos, asambleas, en fin, todas las entidades que tengan cierta entidad y que tengan cierta coherencia con un ideario de defensa del derecho internacional que pudieran acogerse a un sello y, pues, digamos, demostrar este compromiso con este sello, con esta distinción. Lo tenemos ya impreso en pegatina sobre fondo blanco. Están llegando, creo que a las seis, van a llegar más con fondo transparente para poder pegarlas detrás de un cristal para los comercios, para que puedan… Y luego tenemos fichas explicativas. De momento, solamente hemos podido desarrollar las fichas en castellano y en catalán del ámbito institucional y del ámbito comercial, empresarial, productivo. Las razones, los argumentos son más o menos los mismos, pero digamos que el argumentario y los ejemplos que se utilizan son distintos. Es una ficha A4 con algo de explicación que permite a los grupos dar a conocer la campaña. Incluso, bueno, evidentemente siempre es mejor reunirse con la gente y darla a conocer, pues, no solamente por el envío de una ficha, pero la ficha puede servir de soporte y puede también permitir a ciertos grupos, pues, compartirlo, debatirlo en asambleas y demás. Este sello, pues, se lanza con motivo el 29 de noviembre, porque pensamos que en el Día Internacional de Solidaridad con Palestina y en el Año Internacional de Solidaridad con Palestina no podíamos menos que cambiar un poquito el discurso. Ya no solamente decir no compres esto o yo no compro esto, pero exigir también de las personas que comercializan, de las personas que toman decisiones, de las personas que pueden o no favorecer la complicidad con el Estado hidraelí, que también se mojen, ¿no? Que colaboren con nosotros y con nosotras en una campaña que consideramos, pues, fundamentales para el cumplimiento del derecho internacional en Palestina. Y, pues, nada más, porque ya todo esto tiene que ver con el… Bueno, pues, eso. Ya está. Estamos aplaudiendo a todos y a todas, porque yo simplemente estoy recogiendo todo lo que hemos venido trabajando de forma, pues, gradual, pero de forma colectiva. ¿Vale? Cuando quieras tener la palabra. Nos cambiamos. Bueno, yo también voy a empezar exactamente en el mismo punto en que lo dejó Magali y lo que voy a hacer es simplemente presentar un resumen de los planteamientos de la campaña de boicot académico. Hace dos años, cuando tuvimos la primera conferencia estatal de BDS en el Estado español, vimos que uno de los ejes prioritarios para desarrollar era la campaña de boicot académico. Tenía que ver la campaña de boicot académico con, evidentemente, o sea, la mayoría de los que estamos aquí lo conocemos, pero solo para recordar, es un eje de la campaña BDS, uno de los ejes fundamentales de la campaña por la implicación de las universidades como instituciones que son parte integral del proyecto sionista en tres ámbitos muy claros. Primero, la ocupación de Cisjordania y Gaza ha significado desde 1967 que la guerra, que la ocupación, es una experiencia cotidiana en todas las instituciones universitarias de Cisjordania y de Gaza, donde el sionismo, donde el ejército israelí, el gobierno israelí, coartan la libertad académica, la libertad de movimiento, la libertad de enseñar y de aprender de forma cotidiana. Segundo, porque el Estado de Israel, el sionismo, ha implantado dentro del propio Estado de Israel un sistema, o sea, como parte del sistema de apartheid general, también hay un sistema de discriminación sistemática en el acceso a la universidad y dentro de las instituciones universitarias con respecto a la minoría palestina que es ciudadana del Estado de Israel. Y tercero, algo que hoy por la mañana no nos hemos sincronizado, pero traía a colación Sergio en su presentación, cuando decía esto, la nueva política de persecución e intentar dividir a la minoría palestina dentro de Israel, distinguiendo, enfrentando a musulmanes y cristianos, creando, generando nuevas entidades o nuevos grupos nacionales donde nunca han existido. De la misma manera que podríamos agregar que la doctrina militar de tierra arrasada en Gaza no se desarrolla en los comandos en jefes del ejército ni en las unidades de inteligencia, sino que se desarrolla en las unidades de inteligencia académica, en los departamentos universitarios. Las universidades son parte integral de la construcción y el mantenimiento del sistema de la parte de Israel. Parte integral, ¿por qué? Porque elaboran discurso, elaboran conocimiento sesgado y discurso orientado a justificar la existencia del Estado de Israel y el proyecto sionista, a invisibilizar la existencia del pueblo palestino y la historia de todo y, concretamente, la historia de toda otra cultura o todo otro pueblo que pueda haber existido en esa región, excepto el pueblo judío. Y, finalmente, porque hacen labores permanentes de consultoría, de asesoramiento, de desarrollo a las tareas de opresión, a las tareas de interrogatorio, a las tareas de humillación cotidiana de la población. Y, finalmente, como dije, con la doctrina de ahía esta de si tenemos un pez en el agua para matarlo es mejor, el primer paso es quitarle el agua, pues atacar de forma indiscriminada, ataques aéreos indiscriminados a la población civil de Gaza con objeto de intentar que dejen de apoyar, a lo que es lógico que apoyen, a la resistencia nacional en contra de la ocupación. Entonces, como buenas instituciones académicas, esas instituciones no están en ninguna torre de marfil, están todo lo contrario, están insertas hasta la médula en la construcción de un sistema de colonización, de discriminación, de crímenes de guerra. Y todo esto justificaba que apoyemos, evidentemente, el eje académico de la campaña BDS. Bueno, no voy a entrar aquí en lo que es la libertad académica, pero si en algún momento, si alguien quisiera discutir qué relación hay entre la campaña y la defensa de la libertad académica, lo podemos discutir. Desde el punto de vista, digamos, de origen, la campaña de boicot académico se enmarca dentro de la campaña más general que todos conocemos aquí. Y un punto importante para la campaña institucional es que se trata de un boicot institucional hasta que Israel cumpla con la legislación internacional y cese el sistema de apartheid con el que se somete a la población palestina. Es decir, es una campaña de boicot contra instituciones y no contra personas, contra individuos, ni por su origen nacional, ni por sus ideas más o menos progresistas que puedan tener como en su labor académica. Surge, incluso antes que la campaña general, para los que no lo saben, en realidad la campaña de boicot académico surge un año antes que la campaña de BDS que conocemos, a través del establecimiento de la campaña palestina para el boicot académico y cultural de Israel y un comité coordinador que es el PACBI. Y detrás del PACBI surgieron, especialmente antes que en España, en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos, comités que coordinaban la campaña. ¿En qué se concreta? Hace dos años cuando intentamos ver cómo se concretaba el boicot académico en el Estado español, vimos que había cinco líneas fundamentales que nos pusimos como objetivo de trabajo, como áreas de trabajo más que objetivos. El primero era que las universidades, lograr que las universidades no participen en ninguna forma de cooperación, colaboración o proyectos conjuntos, ya sea culturales o académicos, con instituciones israelíes. Segundo, exigir el boicot integral de las instituciones israelíes a nivel nacional e internacional, incluyendo la suspensión de toda financiación y subsidio de esas instituciones. Promover esta segunda, era especialmente relevante en Europa por la participación de las universidades israelíes en los planes europeos de investigación y desarrollo, en los distintos programas marcos, que es el nombre que reciben estos programas, o el programa actual, que es el horizonte 2020. Voy a volver luego a la cuestión, y por eso incluíamos la suspensión de toda forma de financiación y subsidio de esas instituciones. Israel, sin ser miembro de la Unión Europea, recibe, para que os hagáis una idea, más dinero para I más D que España, de los programas europeos. El tercero era promover la desinversión de Israel por parte de las instituciones académicas internacionales. Como ya sabéis, nuestro sistema universitario no tiene ni para invertir en sí mismo, malamente puede invertir en Israel, pero apoyamos las iniciativas de otras universidades, en el sistema anglosajón especialmente, que como son semiprivadas, son fundaciones privadas, tienen fondos de inversión que a veces se invertían en Israel. Uno de los golpes más fuertes, o uno de los avances más fuertes de la campaña a nivel internacional ha sido justamente universidades que retiran fondos de inversión de Israel. El cuarto era trabajar por la condena de las políticas israelíes, promoviendo la adopción de resoluciones en asociaciones y organizaciones académicas, profesionales y culturales. Este cuarto punto era quizás el punto más tradicional, porque antes de que existiera la campaña BDS, lo que era habitual en la labor de solidaridad desde las universidades, era que cuando, bueno, lo mismo que en la sociedad civil en general, que cuando ocurría alguna nueva desgracia, alguna nueva barbarie israelí, nos movilizáramos para, ya sea para concentrarnos, ya sea para hacer declaraciones de condena, para lograr que órganos de gobierno se posicionen condenando. Y justamente una de las razones que impulsaron, que nos convencieron de que la única estrategia válida era la estrategia del BDS académico, era que estas iniciativas generalmente no llegaban a nada, no lograbamos nada, no lograbamos que la institución se terminara posicionando claramente, condenando las agresiones israelíes o defendiendo la libertad académica de nuestros colegas palestinos y palestinas. Y por eso una de las líneas estratégicas es tomarnos en serio ese trabajo y lograr que la institución como institución se posicione, o que las asociaciones profesionales, si hay una asociación de psicólogos o si hay una de antropología o de historia, se termine posicionando. Y finalmente, el quinto es apoyar directamente a las instituciones académicas y culturales palestinas. Esto es importante porque hasta este momento la realidad era que las universidades españolas, excepto honrosas excepciones, no tienen casi convenios de intercambio ni convenios de apoyo mutuo o de colaboración con universidades palestinas. Y hay una coletilla aquí que es sin requerirles la asociación con contrapartes israelíes como condición explícita o implícita para ese apoyo. Y esta viene porque en muchos programas europeos donde Israel participa de pleno derecho y sin que nadie le pida ninguna contraprestación como posible partner, como posible parte en el proyecto, cuando alguna universidad europea intentaba hacer colaborar, integrar algún grupo de investigación palestino en los proyectos, Israel ponía como condición que, claro, justamente para promover el diálogo entre los pueblos, tuviera que haber siempre una parte israelí si había una parte palestina. Y esto, como muchas otras cosas, lo lograban imponer como condición al punto tal que la Comisión Europea, digamos, los grupos de evaluación de proyectos, cuando veían un proyecto con parte palestina, inmediatamente o lo echaran atrás o dijeran que podía ser aprobado si se agregaba alguna parte israelí. Esto es algo que el PACBI tiene muy en claro en cuanto a las acciones culturales y que también es aplicación a las acciones académicas. ¿Cómo se, entonces, concretamente, qué pedimos? Pedimos efectivamente, bueno, lo primero era presionar a, empezando por arriba, nos pusimos como objetivo presionar a nuestros gobiernos y la Unión Europea para aplicar el respeto a los derechos humanos y eliminar los privilegios de Israel, incluyendo la moratoria en el acceso al espacio universitario europeo y al espacio europeo de investigación, que son los programas estos de intercambio de estudiantes o de profesorado y los programas de investigación europeos. Segundo, exigir a nuestras propias universidades que suspendan convenios y colaboración con universidades israelíes, tanto en la colaboración institucional, la investigación conjunta. Esto es un tema especialmente problemático porque para quien conoce algo el sistema de investigación español, lo que ocurre es que la investigación en realidad funciona como pequeñas pymes donde los y las investigadoras se cocinan muchas veces de forma individual los proyectos de investigación o dentro de su propio grupo y no hay una política general, no hay una política de investigación universitaria donde se puede decir ninguno que sea con Israel ser aprobado, sino que hay una tarea ahí ingente de identificación de proyectos que pueden salirnos por cualquier parte y de intentar convencer a la comunidad universitaria de que no participe de esos proyectos. Están los intercambios de estudiantes y profesorados y también acuerdos y proyectos existentes en donde exista. Finalmente, dos puntos más concretos y más tradicionales que era apoyar la libertad académica en Israel y Palestina, apoyando la libre circulación de estudiantes y de profesorado palestino y apoyando también ahora a lo que antes no era habitual pero cada vez es más habitual, a la persecución de los grupos contestatarios dentro de la propia academia israelí, de las universidades israelíes. Y finalmente, por supuesto, impulsar declaraciones institucionales de condena en apoyo de la libertad académica de nuestros colegas. Esto se reflejaba en campañas de boicot institucional, en reforzar la colaboración en el apoyo a las universidades palestinas y en apoyar a individuos e instituciones disidentes en Israel. ¿Qué hemos hecho? Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Aquí no me ha dado tiempo a cambiar la transparencia y es cómo podemos participar, pero el cómo podemos participar, que era una propuesta de participación, puedo decir que, o podemos decir, porque, bueno, no solo porque aquí está sentado Jorge, que es otra persona central en este eje de la campaña, sino porque no es una tarea mía, sino que es de todos, hemos logrado, yo creo, que avances bastante importantes en el ámbito académico. Lo primero es que en el año 2011, se crea la plataforma por el boicot académico a Israel, que hoy en día la llamamos campaña de BDS académico por Palestina, simplemente por cuestión de uniformarnos con el resto de la campaña, y que surge a partir, en realidad, de una iniciativa de una plataforma previa que en el 2009 se creó en Cataluña, que es donde realmente las universidades, los grupos de BDS académico empezaron a organizarse más tempranamente en el Estado. En el 2009 se crea la CUNCAP, que es la Coordinadora Universitaria por Palestina en Cataluña, y a partir de ahí empiezan a surgir grupos, a partir, sobre todo, del ataque a Gaza de 2008-2009, y como consecuencia, justamente, de la experiencia esta que yo hablaba antes, de que las buenas voluntades y las buenas intenciones de que las universidades se posicionaran, o que asociaciones o organizaciones de estudiantes, asociaciones o sindicatos se posicionaran en favor de la libertad académico, terminaban siempre en agua de borrajas. Y entonces llegamos a la conclusión que la única estrategia viable, la única estrategia efectiva, era que tuviéramos grupos, efectivamente, grupos que de forma estable y sistemática, de forma regular, trabajaran por el BDS académico en cada una de las universidades. Y por eso, además de la CUNCAP y la PEBAI, lo que hay en estos últimos dos años ha sido un florecimiento lento, pero paulatino, pero sin pausa, del surgimiento de nuevos grupos de estudiantes, de profesorado, en favor del boicot académico en universidades. Empezando, tenemos grupos que ya tienen cierta tradición, en la Universidad, por ejemplo, de Alicante, AUPA, en la Universidad Complutense de Madrid, está el grupo de cooperación Sevilla-Palestina, y finalmente, además de los grupos estos de la CUNCAP, que son grupos en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en la Politécnica, en la Universidad de Vic, y finalmente, el de mi propia universidad, Autónomos por Palestina, que fue también uno de los primeros. Junto con eso, iniciamos, como ya contó Magali, la campaña esta de adhesión a una declaración en favor del BDS académico por Palestina, que hasta agosto de 2014 teníamos 1.200 firmas de profesorado y 600 de estudiantes y PAS, en este momento ya superan las 2.000 firmas. Esto, como es permanente, sigue abierto permanentemente, invitamos a todos y todas las que todavía no lo han firmado a que se sumen. Y entonces, para que os hagáis una idea, esta es, a nivel mundial, la campaña con más adhesiones dentro del ámbito académico. Para que os hagáis una idea, durante o en la época del ataque a Gaza, hubo una campaña importante en Irlanda y esa tiene 140 firmas, para que comparéis de qué estamos hablando. Y se difundió mucho a nivel mundial. Tuvo muchísima repercusión. También hay, lentamente, digamos, justamente como consecuencia de este plan estratégico, hay departamentos que se empiezan a posicionar adhiriéndose al BDS, al boicote académico. Esta es una decisión que no siempre es fácil, porque, claro, primero hay que abrir toda la discusión sobre lo que significa la libertad académica y luego luchar contra todos los argumentos, contra, en realidad, los argumentos timoratos de gente que puede apoyar la causa palestina, pero teme las consecuencias de aparecer públicamente como apoyando la campaña de boicot. Y, sin embargo, pues, en la Universidad Autónoma de Madrid tenemos el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, tenemos también el Departamento de Antropología que se posicionó, el de Sociología de la Universidad de La Laguna, y, finalmente, la sección departamental de Estudios Árabes en la Universidad de Granada, que también se adhirió. Y el objetivo y la tarea que tenemos pendiente en este ámbito es justamente dar un salto hacia arriba, sí, un salto hacia arriba en las instituciones. Es lograr que facultades enteras, que claustros, que consejos de gobierno se terminen posicionando en favor del boicot académico y es algo que, por lo menos en más de una universidad, está al alcance de la mano. Es simplemente que, quizás más el domingo, cuando discutamos en la coordinación de la campaña, nos pongamos los objetivos más claros y la forma de hacerlo. Por lo pronto, ya hemos empezado a través de una estrategia que es una estrategia, en realidad, matricial. Por una parte está esta de los departamentos y, por la otra, está lo que está en la última fila, que es ir por las asociaciones profesionales o las asociaciones académicas de área, las de historia, las de lingüística, las de estudios árabes y tal o cual. Y, justamente, la primera que se ha posicionado y ha adoptado la adhesión al BDS es el Foro de Investigadores del Mundo Árabe y Musulmán, que en el verano pasado se adhirió. Y también empieza a haber goteo de secciones sindicales y lo que queda pendiente es lograr que la Federación de Enseñanza, que teóricamente debería ser dentro de los sindicatos las áreas más proclives a adoptar este tipo de decisiones, se terminen posicionando. Toda esta es tarea que tenemos pendiente. Bueno, yo creo que hasta aquí... Sí, tenemos un gran agujero negro, pero que no es solo nuestro. Bueno, no, un minuto más. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Es justamente extender la campaña de Espacios Libres de Apartheid que acaba de presentar Magali, también a las universidades. Es decir, la adhesión de las universidades al BDS o departamentos al BDS puede tener dos caras. Una es la adhesión pura y dura, estamos por el boicot académico, y otra es en lugares, la realidad de nuestra propia universidad, por ejemplo. Prácticamente no tenemos relaciones institucionales con universidades israelíes. Y el hecho de que exista nuestro grupo es la mejor prevención de que eso exista alguna vez. Y por eso es relativamente fácil que universidades como la nuestra, y son muchas en el Estado que no tienen relaciones reales con Israel, ni intereses reales con Israel, se puedan declarar fácilmente libres de Apartheid, como espacios libres de Apartheid. Y, bueno, en esta misma línea ha habido varias campañas de rechazo a convenios de colaboración entre universidades del Estado con israelíes. Las que tuvieron más repercusión en el último tiempo, pues la de la Universidad de Vic, con la Universidad de Haifa y el Hospital Rambam de Haifa, que es la que tuvo quizás más repercusión mediática, era esta de no queremos ser cómplices de la Apartheid, no queremos una universidad cómplice de la Apartheid. Y también hubo una campaña con cierta repercusión en el año pasado ante el intento de darle el doctorado Noris Causa a Netanyahu, con nada menos que con el padrinazgo de Aznar, que al final se lo han tragado, o lo han hecho en secreto, de forma que no nos enteremos ni nosotros. Y el gran agujero negro, que no solamente nos toca a nosotros, y es el Centro Esfara de Israel y su tarea de cómplice con el lavado de cara del sionismo en el aspecto cultural y académico. Vale, creo que con esto tenemos... Bueno, esto simplemente os lo dejo aquí. Sí, el último, bueno, lo voy a decir. El último punto es esto. ¿Qué pasa con la participación de Israel en los programas marco de investigación y desarrollo? Para que veáis, en el último programa marco, el que terminó el año pasado, que fue el séptimo, Israel participó en 1.500 proyectos, tuvo bastante éxito en las becas más prestigiosas que da el programa de investigación europeo, y recibió 315 millones de euros de los programas de investigación y desarrollo europeos para el desarrollo de drones, de los cuales 120 millones iban para IMAS-D directamente secreto. más 70 millones para integrar los drones en el tráfico aéreo, que es la forma de que ellos puedan bombardear y los aviones civiles puedan seguir volando. Entonces, ellos recibieron, el Estado de Israel recibió 780 millones en el último programa marco y aportó 530. España nos recibió 700 millones y, bueno, y justamente en una declaración, en una recogida de firmas, 300 académicos de 20 países pidieron hace ya dos años que la exclusión de Israel del séptimo programa marco y para el Horizonte 2020, que es el programa que empezó a tener vigencia este año, ya en julio del año pasado, bueno, en julio del año pasado, la Comisión Europea publicó una normativa que excluía a las instituciones israelíes que participaran directa o indirectamente de proyectos en los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza a que pudieran recibir financiación. A pesar de eso, en junio de este año, José Manuel Barroso no tuvo a bien viajar a la propia Universidad de Jerusalén para firmar el convenio de integración de Israel en el Horizonte 2020 y tienen el mismo acceso que nosotros en este momento. Uno de los objetivos de la campaña a nivel europeo es lograr que esto se suspenda por la violación del artículo 2 que dice que este convenio solo estará vigente mientras se respeten los derechos humanos por las partes, cosa que es evidente que no se hace. Bueno, creo que hasta aquí. Adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir. Gracias también a las compañeras y compañeros de Alcuts por el trabajo en la organización de este congreso de estas jornadas. Estoy encantado de estar aquí con tantas compañeras y compañeros, algunos de ellos por segunda vez este mes, incluso tercera vez. Estuvimos en Bruselas y en Alicante las últimas semanas. Y, bueno, la verdad es que yo solo estoy aquí porque me llamo Jorge, ¿no? Porque el compañero Jorge Sánchez no ha podido venir, se ha puesto malo y como yo creo que tengo el mismo nombre que él, somos tocayos, pues me han puesto aquí. Así que intentaré no decepcionar mucho, ¿no? Lo que he podido organizar en el último par de horas. Bien, no es casual, ¿no?, que estemos aquí tampoco en estos días. Mañana es el 29 de noviembre, día supuestamente internacional, ¿no?, de solidaridad con el pueblo palestino. No es casual, ¿no?, que sea el 29 de noviembre. Sabemos que el 29 de noviembre del 47 fue el momento en el que la Asamblea General de la ONU aprobó su resolución 181, una resolución que, cabe recordar, ¿no?, violaba, quebrantaba el propio Tratado Constitutivo de las Naciones Unidas y que, bueno, fue la plataforma, ¿no?, para lo que vino después, para la ANACBA, la limpieza étnica de Palestina, y el Año Internacional de Solidaridad con Palestina, ¿no? Estamos en 2014. Sin embargo, como todas y todos sabemos, este año ha ocurrido uno de los peores episodios, ¿no?, de la historia reciente de Palestina con las masacres de Gaza, ¿no?, que solo ha sido un capítulo más de la limpieza étnica de Palestina, ¿no? No hay que ser respecto al... Bueno, hemos dicho Magali, Héctor, esta mañana se han dicho muchos de los avances que estamos teniendo en BDS, yo creo que hay que reconocerlos, también reconocer el trabajo que hacemos, ¿no?, desde la Rescop y desde el Estado Español. Creo que somos referente en muchos aspectos, en muchos sitios, pero, claro, no hay que ser triunfalistas y todavía queda muchísimo por hacer, sobre todo ante esta NACBA, ¿no?, que es un presente eterno, ¿no?, para el pueblo palestino. Voy a hablar un poco del tema del BDS institucional, ¿no?, porque creo que, ya lo hemos hablado últimamente, creo que debe ser, hemos pensado que debe ser una de las prioridades, ¿no?, en los próximos meses y para el próximo año. En primer lugar, quería reconocer, ¿no?, a todos los grupos de BDS territoriales el gran trabajo, ¿no?, que han hecho y que están haciendo en el sentido del BDS institucional, también. No hay que olvidar, tengo, me han pasado aquí una pequeña chuleta, la cantidad, ¿no?, de niveles de la Administración Pública, de municipios, diputaciones, parlamentos que o bien se han adherido literalmente a la campaña de BDS o bien han condenado a Israel, han defendido los derechos del pueblo palestino y lo han apoyado, ¿no? No podemos olvidar la Diputación de Sevilla, estando como estamos aquí en Andalucía, que se adhirió formalmente al BDS y, además, llamó a la Junta para cancelar cualquier contrato o acuerdo que tuviese. También declaró persona non grata al embajador israelí y pidió, ¿no?, al Estado español, al Gobierno del Estado español que también cesase todo acuerdo con Israel. También tenemos 18 municipios, según hemos podido contar, hay varios también que están en marcha, 18 municipios en el Estado español que se han adherido formalmente al BDS, la mitad de ellos en Cataluña. También interesante, ¿no?, resaltar la declaración del Parlamento asturiano que en julio de este año, por supuesto, apoyó al pueblo palestino, condenó a Israel y, además, no se adhirió directamente al BDS, pero sí que lo mencionó, ¿no? Se trata del primer Parlamento autonómico que realice este tipo de acciones. Hablando de parlamentos también, no hay que olvidar la reciente, hace dos semanas, que el Parlamento de Sesilles, de las Islas Baleares, declaró, aprobó una proposición para que se mantuviese, se prolongase la decisión de paralizar la venta de armas al Estado de Israel que se hizo a principios de agosto de este año. Eso debería continuar para cumplir, ¿no?, con la misma legislación tanto del Estado español como de la Unión Europea como de las Naciones Unidas, ¿no?, en este marco. Bueno, luego también ha habido otros parlamentos que, aunque no se han adherido formalmente al BDS, han condenado a Israel, han apoyado los derechos del pueblo palestino, ya lo hizo el Parlamento gallego, antes de las masacres de Gaza de este verano, el día de la Nakba, precisamente, también el Parlamento de Nafarroa, nosotros en el País Valencià también lo tuvimos, en Andalucía, etcétera, etcétera, ¿no?, donde se reconocía explícitamente tanto los derechos individuales como los derechos colectivos del pueblo palestino, haciendo mención literal también del derecho al retorno, ¿no?, fundamental. No hay que olvidar también la Diputación de Quipuzcoa también hizo un llamamiento en este sentido, ¿no?, una condena a Israel y una defensa del pueblo palestino, y más de 20 municipios que han hecho declaraciones similares. Yo creo que lo que hay que destacar aquí es que este tipo de declaraciones, este tipo de apoyos, deben crear un efecto cascada, ¿no?, deben crear un efecto dominó y que se extienda el apoyo al pueblo palestino y específicamente y sobre todo la adhesión al BDS como transformación como transformación para el cambio en la complicidad que están teniendo todas las instituciones o gran parte de ellas en el Estado español y en Europa, ¿no? Por lo tanto, creo que debemos solicitar con todos los instrumentos que tengamos, ¿no?, solicitar que ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales, comunidades autónomas y todos los niveles institucionales que tenemos a nuestro alcance se adhieran, ¿no?, al BDS, hagan un comunicado detallando su adhesión y, además, que lo promocionen, es decir, que intenten difundirlo en otras instituciones y a otros niveles que tengan cerca, ¿no? También es necesario, siendo consecuente con esta declaración, yo creo que tenemos en la cuestión palestina en general, ¿no?, pero aquí también un abismo entre la cantidad de declaraciones, resoluciones, reconocimientos que durante 66 años, ¿no?, se han hecho a favor del pueblo palestino y una falta de verdadera, ¿no?, puesta en práctica de lo que significa esto, ¿no? Está muy bien a nivel simbólico reconocer, apoyar, declarar, pero esto debe generar un cambio sobre el terreno para que el pueblo palestino deje de ser ese pueblo que no tiene derecho a tener derechos, ¿no? Es decir, esto tiene que cambiar ya de una vez y aquí quiero incluir la recomendación o el reconocimiento por parte del Congreso Español del Estado palestino, ¿no? Es decir, esto debe ir acompañado de unas garantías, como bien ha dicho el compañero Sergio antes, unas garantías de que se cumple con el derecho internacional y con los derechos fundamentales del pueblo palestino, ¿no? Si no, tenemos también mucho que aprender de la elección de Sudáfrica. En Sudáfrica el gobierno blanco de la apartheid, precisamente cuando creó los bantustanes y los townships, sobre todo los bantustanes, querían que fuesen reconocidos internacionalmente como entidades independientes. Es decir, la potencia colonial quería que esos bantustanes fuesen reconocidos como manera de quitarse una parte del problema. Es decir, no, si son independientes. Entonces, hay que aplicar también esta comparativa, ¿no?, y este símil al actual Estado imaginario palestino y al actual Estado de megaprisiones, megaguetos o bantustanes que supone ahora mismo el mapa de Palestina, ¿no? Por supuesto, también, llamar la atención sobre la importancia del sello de espacio libre de apartheid. Yo creo que todas las mociones que estamos hablando en ayuntamientos, diputacentos, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bandera. Eso se hizo a través de una iniciativa que tuvieron los compañeros de Málaga, que se tomó como una cuestión andaluza. Y luego, también en el plano institucional, pues estamos implementando esas resoluciones que intentamos que no existen, sino que establezcan y no existen, porque muchas resoluciones, que también lo ha dicho Jorge muy bien, que llevamos 67 años instando y rogando y pidiendo, pero al final hacemos poco. Entonces, pues bueno, intentamos endurecer esas resoluciones, intentar sacarla en los municipios amigos, en los municipios que, con el ejemplo de Sevilla, yo creo que la provincia de Sevilla es uno de los ejemplos donde más se está poniendo esto en alza y donde, bueno, se están tomando pasos. Y las demás provincias, pues tenemos un poquito que acoger ese rebufo y en eso estamos, ¿no? Prácticamente institucionalmente esa es la campaña. Además de, evidentemente, unirnos, que yo también, mi pregunta iba por ahí un poco con Magali, que nos explicara un poco más esta primicia que tenemos hoy aquí mundial, que sale mañana, pues que nos hablará un poquito más. Y también una pregunta que yo lanzo a la mesa, aprovechando ya que tengo aquí el micro, algo más de la Unión Europea y de los pasos o de lo que se está haciendo en esta institución que todo el mundo vemos en la tele, pero que muy poca gente entiende, de dónde se le puede meter mano esto, ¿no? A nivel europeo, porque, bueno, hablamos, pero no sé si hay que ir a Bruselas o no sé, lo que tenemos que hacer allí, ¿no? O hay alguna campaña a los eurodiputados, no tengo ni idea. Entonces, un poquito por ahí va. Muchas gracias. Gracias. A ver, lo de la Unión Europea, a lo mejor, sí Héctor, si puedes volver a como mitad del recorrido, pues sí, sí, sí. Bueno, empezando por lo de la Unión Europea, hay una campaña que se lanzó a principios del mes de noviembre, que se llama No Association with Occupation, no a la asociación con la ocupación, suena un poquito mejor en inglés que en castellano, pero, bueno, es lo que tiene lo de vivir bajo el yugo del imperialismo de la lengua inglesa. Y ahí, entonces, se lanzó esta campaña, que es una campaña… Inicialmente habíamos pensado una campaña de firmas, ¿no? Una petición muy larga, donde vinieran los nombres y apellidos con, en fin, pues, con la información necesaria para poder, pues, atestiguar de la veracidad de las firmas. Y, finalmente, pues, nos hemos orientado más hacia una campaña de lobby, de presión política, hacia los miembros del Parlamento Europeo. Se trata, por lo tanto, de una… Bueno, lo veis ahí, la página se llama freepalestain.eu. En castellano es con un slash es, es decir, como hemos traducido al castellano, está pendiente de la traducción al catalán y a la euskera, lo que pasa es que, claro, como, pues, se lanza la lista, habría que traducir. Y luego, pues, no es que se caigan en el olvido, pero tenemos tantos frentes abiertos que, pues, eso, hay un trabajo que hacer ahí. Y llamo a los compañeros y compañeras, pues, de los países catalanes y de euskadi a que no nos den la traducción para poder colgarla, porque yo creo que es importante también que esté disponible, y a lo mejor también en gallego, en los distintos idiomas del Estado. Pero ahí está, de momento en castellano, son dos minutitos de tiempo, es simplemente nombre, apellido. Creo que el país que hay que buscarlo no está en E, está en S, de Spain, que sí, varias personas lo han buscado durante tiempo antes de dar con ello. Yo soy una de estas personas. Y entonces lo que se pide ahí es la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. ¿Por qué? Pues porque es el acuerdo marco. Es el acuerdo marco que regula el acceso al mercado europeo, pero también todos los ámbitos de la cooperación, exceptuando, bueno, exceptuando que luego se desarrollan en otros acuerdos, como es el acuerdo Horizonte 2020 o el ACA, del que os he mencionado antes, que es lo del acceso a los fármacos, bueno, los medicamentos israelíes sin ningún tipo de control adicional. Y luego también hay un grupo bastante importante, y yo creo que sabiendo las dificultades a las que nos enfrentamos en la suspensión del acuerdo, porque hace falta pues una mayoría de miembros del Parlamento, y el Parlamento está pues mucho más azul que rojo, como bien sabéis, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo incidencia política hacia casi todos los grupos, ¿vale? Con la extrema derecha no tenemos contacto. Bueno, cuando hablo de este tema de derecho, pues de derecha es la frente, le front, 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 y estos grupos, ¿no? Con ellos pues tomamos la decisión de no trabajar directamente. Bueno, cumplimiento, ya está, pues eso, con esto, yo creo que es la acción, es la campaña Marco, y hay otras muchas demandas más concretas que hemos desarrollado, algunas que se enmarcan dentro de pedir coherencia a la Unión Europea con sus propios textos, con sus propios compromisos, y por ejemplo, pues también con la opinión consultiva del Tribunal. Una mención, cuando ha hablado Héctor de la firma del acuerdo Horizonte 2020, se firmó Durado Barroso, fue a firmar este acuerdo, como bien lo mencionó, en la Universidad Hebrea. La Universidad Hebrea está parcialmente construida sobre territorio palestino ocupado, el territorio de Sawía, este pueblo que ha mencionado esta mañana Sergio Yane, y por lo tanto, bueno, dando la señal de que mucho dinero ya está llegando, dinero europeo, de contribuyentes europeos, está llegando, en contradicción, bueno, en contravención de las directrices que hemos mencionado, las directrices que prohíben la financiación de entidades basadas en territorio ocupado, en asentamientos. Pues en este caso, directamente lo que nos dicen es que vamos a seguir financiando con dinero europeo proyectos como se está haciendo ahora, con proyectos de nanotecnología, a una universidad que está parcialmente establecida en territorio ocupado. Bueno, pues eso, y hay muchas cositas que vamos haciendo, pero lo más importante es firmar esta…, bueno, firmar, enviar estos correos, es un correo tipo, se envía a todos los europarlamentarios y europarlamentarias del Estado español, podéis elegir a los que queráis enviar o no, porque simplemente es deseleccionarlos. Y eso es. Lo otro que me preguntabas era…, lo del sello era ahí. Lo del sello de Espacio Libre de Partido Israelí, solamente añadir una cosita que a mí hemos pensado, yo creo que sería importante como rescopo o como jornadas que lo avaláramos, porque tendría que…, pues la idea era enviarla con motivo del Día Internacional de Solidaridad con Palestina, que es enviar una carta a los 17 ayuntamientos que ya se han adherido formalmente con la adopción de una moción a favor del BDS a la campaña, enviarles una carta, primero agradeciendo o acogiendo, pues con alegría, con satisfacción este posicionamiento y concediéndoles, pues no sé si a título de edifico o fin, pues animándoles a divulgar y a ostentar este sello. Y, bueno, pues la idea era enviar esta carta con fecha del 21 de noviembre, son 17 ayuntamientos principalmente del ámbito andaluz y catalán, porque en Cataluña sí que se ha hecho mucho también en el ámbito del BDS institucional. Entonces, pues eso, que en cuanto tengamos la oportunidad de hablar con los distintos grupos, creo que es importante también que nos sentemos con el BDS Cataluña, a ver si se embarca o no, si, en fin, es una cosa más bien de visibilizar el sello. Con esto de las declaraciones institucionales pasa algo muy curioso, y es que muchas de ellas se han hecho con apoyos de pared a pared, incluyendo apoyos de votos del PP, y, pero lo que quería, lo que me parece más importante es que en el periodo electoral que se va a abrir ahora, sería, nos va a exigir quizás a todos y a todas hacer un esfuerzo de presión para que las diferentes formaciones políticas, por supuesto, sobre todo de la izquierda, incluyan y sean coherentes con el compromiso con la solidaridad con el pueblo palestino, incluyendo el BDS en sus campañas, y luego moviendo la cosa, porque en realidad esto de que el poco de vidilla que empieza a haber dentro del Parlamento Europeo tiene que ver justamente con el cambio de personas y el cambio de parlamentarios, digamos, la nueva generación de parlamentarios, que ya sea de Izquierda Unida, ya sea de Podemos, se han incorporado desde el Estado español, y yo creo que esto se va a reproducir también a nivel del Estado. Entonces, esto debería ser una prioridad quizás de trabajo o parte de nuestra agenda de trabajo para el futuro próximo, porque va a haber muchas oportunidades, como creo que todas estamos de acuerdo. Sí, me has quitado la palabra Héctor, es lo que iba a decir, pero ya que me he estudiado todo muy bien en estas dos últimas horas, quería decir, Magali, que no son 17 municipios, sino 18. Me han pasado la chuleta de que Palomares en Sevilla también se ha adherido formalmente al BDS, por lo tanto, serían ocho municipios en Andalucía, nueve en Cataluña, incluyendo, recordemos, Terrassa, una ciudad de más de 200.000 habitantes. Y creo también que es fundamental esto, cuando se haga este tipo de, como algo concreto, que hay que exigir y que esperemos que se lleve a la práctica ahora también en este periodo próximo electoral, es que cuando haya una adhesión al BDS o se declare un ayuntamiento espacio libre de apartheid israelí, es que se revisen todos y cada uno de los contratos que tiene ese municipio, esa administración, con empresas y con cualquier tipo de institución o entidad que sea cómplice de una manera u otra con la ocupación israelí. Debe ser esto fundamental, porque, claro, el boicote económico también es fundamental, pero hay que tener en cuenta que el boicote económico dentro del boicote institucional, es decir, las cantidades que se manejan en los ayuntamientos de, bueno, contratación de servicios de basuras, iluminación, servicios públicos, agua, claro, son unos niveles fundamentales también que creo que hay que destacar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a vosotros y a vosotras que habéis estado aquí atentamente escuchándolos y nada, pues pasamos a la siguiente ponencia, ¿no?, por mi parte, nada más. Vamos a hacer un pequeño… ¿Hacemos un receso o algo? Bueno… Gracias. 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 Gracias.